Mi madre no tuvo acceso a la atención médica que necesitaba en un momento de emergencia Esa atención médica fue negada por la Fuerza Aérea Pero lo hicieron con mi madre, caramba Muy buenas guapetones, ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo una vez más al canal, estoy aquí otra vez con su mamá Hoy tenemos otro vídeo histórico porque en el vídeo anterior como tuvo tanta acogida Disteis muchísimo apoyo, tanto los argentinos como los peruanos Varios de vosotros nos habéis dicho que teníamos que ver este vídeo que traemos hoy Y así también culturizarnos un poquito más sobre esta historia La guerra de las Malvinas Y que quede claro que tanto para los españoles como para los peruanos Las Islas Malvinas siempre han pertenecido a Argentina Y bueno chavales, no me voy a enrollar mucho más con esta introducción Porque este vídeo dura 22 minutos Y en el anterior he estado viendo varios de vuestros comentarios Diciendo que teníamos que reaccionar a la hinchada de Perú y Argentina En el mundial, por lo tanto, si se suscribe todo el mundo Tanto argentinos como peruanos Y apoyáis este vídeo llegando a 5.000 likes Traeremos el vídeo de la hinchada Perú junto con Argentina Hostia mamá, ¿tú has probado algo de la gastronomía de Argentina? Buf, yo probé unas empanadas hace mucho tiempo y a mí me acuerdo del sabor ¿Están ricas? Buf, estaban ricas, no lo recuerdo ¿Te puedes creer que todavía no he probado nada de la gastronomía de Argentina? Bueno, que bien, pero con el vídeo que dura 22 minutos Pues eso chicos, no nos desviemos del tema Vamos a continuar, que este vídeo es un poquito largo Y bueno, como siempre, esperemos que te guste el vídeo Si te gusta, deja tu manita arriba Suscríbete ahí, dándole al botoncito este rojo que dice Suscribirse es gratis y de verdad No te puedes llegar a imaginar lo que ayudas Y lo que nos motivas a que continuemos Ahora sí baby, vamos a reaccionar a otro vídeo de historia Vamos a ver, vamos a culturizarnos un poquito más, ¿no? Vale ¡Hostia! ¡Hostia! Vale Ya sé de qué va el vídeo este Mira, me parece que va a estar muy interesante Lo que no llego a entender es por qué la Fuerza Aérea Peruana Se metió en un procedimiento tan peligroso Claro, flipas, eh Ya verás Vaya pedazos en Chile, ¿eh? En silencio Estos dos hombres han decidido por fin Revelar todos los detalles de una operación militar Clasificada como estrictamente secreta Una maniobra encubierta a través de la cual El Perú vendió clandestinamente armas a la Argentina Durante la Guerra de las Malvinas En secreto Para no entrar en conflicto con los otros países Claro Guau Con ribetes de escándalo que parece extraída de una película de espías Yo era el agregado aéreo a nuestra embajada en Washington, D.C. Yo soy el mayor general en retiro, José Espinosa Salazar El general José Espinosa era la máxima autoridad de la Fuerza Aérea del Perú en Washington en 1982 El año en el que se desató la Guerra de las Malvinas Un conflicto bélico al extremo sur del continente Que enfrentó a Argentina con Inglaterra Por la posesión de un archipiélago que los ingleses reclamaban como suyo Desde 1833 ¿Cómo lo pueden reclamar suyo? Estas islas no, no tiene sentido Hostia Claro Ya probé Ya habían probado la efectividad de los misiles Exocet AM-39 Una poderosa arma de combate Que tal como se aprecia en este video Se desplaza casi al ras del mar Para evitar ser detectada por los radios de los milagros ¿Hay alguna película? Seguro que sí Sobre este suceso, ¿verdad? Unos efectivos superinteresantes slides Como el hundimiento del poderoso buque destructor Sheffield Este video oficial Que fue elaborado hace apenas un año Confirma la importancia que representaba para Argentina Adquirir más de esos ansiados misiles Durante la guerra El problema Era que en ese momento Se había decretado un embargo de armas Los argentinos no podían comprar directamente material de combate A ninguna potencia extranjera Para que veas O sea, no tenían ayuda más que de Perú, ¿eh? Estaban todos en contra, vaya Y más precisamente en el apoyo peruano en Washington Oficiales argentinos en Estados Unidos Hostias Menudo fregado se metió Perú, ¿eh? Una gran cantidad de dólares Ellos hablaron de 12 millones El dinero lo llevaban en una maleta Ahí llevaban los 12 millones Yo les dije inmediatamente Que yo no podía hacer una adquisición De ese volumen Por razones obvias Porque ese volumen solamente lo podía manejar la superioridad El general Espinosa preguntó a los oficiales argentinos Si estaban dispuestos a viajar a Lima Para tratar de obtener los permisos Del alto mando de la FAP Los argentinos desesperados respondieron que sí Sabían que los misiles Exocet eran vitales Si deseaban mantener a raya A la poderosa armada inglesa A partir de entonces Se elaboró una directiva secreta A la que se llamó Pero ayudó, ¿eh? Mucho Y cuyo objetivo principal Era la adquisición de 12 misiles Exocet AM39 Una operación de 12 millones de dólares Era estrictamente secreto No pasó Es que Perú se la estaba jugando ahí A todas, ¿eh? A todas Lo llegan a pillar Y bueno, confrontan la guerra también con... Claro, claro Se hubiese liado Tenía que ser secreto Total Alto riesgo Claro Madre de Dios Ya que se hubiese liado, tío Pero, eh Unidos, ¿eh, tío? Tanto Perú como Argentina, ¿eh? Sí, total Por ello, el general Espinosa comisionó en esa importante labor al coronel FAP Osvaldo Sarabia Peña Él era el indicado para transmitir al alto mando de la Fuerza Aérea el temerario requerimiento argentino Sarabia es un oficial destacado Fue espada de honor de su promoción y ocupó siempre el primer puesto en cada proceso de ascenso en la FAP Ha sido comandante en unidades de combate y también de servicios Además, tiene como segunda especialidad la de armamento aéreo Interesante, ¿eh? A ver, a ver, a ver Que llevara un oficio en el cual se explicaba el concepto de la operación solicitada por los argentinos Y se pedía la aprobación Ese documento era dirigido al comandante general de la Fuerza Aérea Que en ese entonces era el general Boluarte Y traté de entrevistarme con el general Boluarte Pero me difirió hacia el general Eslátar Y de ahí el general Eslátar me comunicó que ya todo estaba aprobado y autorizado Y que debería presentarme a la dirección de economía Para hacer el trámite de la carta de crédito Es que es muchísimo dinero, ¿eh? Flipa, ¿eh? Tres meses solo, nada más empezar la guerra, ¿eh? A favor de Defensa Establishment La empresa vendedora de los misiles Y cuyo domicilio estaba ubicado nada menos que en Yesensei Un pequeño país europeo conocido como un paraíso fiscal Esta carta revela, además, detalles sumamente importantes Sobre la forma en que se disfrazó desde el principio La compra de los misiles O sea, todo está aquí ¿Consignaba de que se trataba de la compra de 12 misiles Exocet? No, no se podía poner esa información en una carta de crédito ¿Y qué se estaba comprando supuestamente entonces? Otros materiales como eran unos 24 equipos de abastecimiento de combustible Otro aspecto curioso es que uno de los requerimientos Establecía el desembolso de 9.600.000 dólares Es decir, el 80% del total Una vez que el representante de la FAP Firmara el documento de inspección y recepción del material en Francia El resto, según el documento Se cancelaría una vez que los misiles llegaran a Lima Con la aprobación de las autoridades civiles y militares de la época El coronel Osvaldo Sarabia partió ese mismo 7 de junio a Francia Para reunirse con los oficiales argentinos comisionados para la operación En Francia, el plan de trabajo Vaya lío, vaya lío, eh Se concentró en dos puntos El primero, la inspección de los misiles Y luego, el transporte del armamento hasta Lima El embarcar por vía comercial, misiles Bajo embargo, sería algo imposible Tenía que hacerse en una operación especial Para lo cual, los mismos argentinos pensaron En traer sus propios aviones de transporte Su propio personal, su propia gente Para hacer una operación especial De transporte de material de guerra Subpresticio De forma ilegal Y en forma que absolutamente secreta Después de algunos días Los argentinos le dijeron a Sarabia Que no se preocupara por esa parte de la misión Y que más bien, los apoyara con la inspección de los misiles Fue toda una operación Tipo James Bond Vaya Para que se enteraran, ¿sabes? Los argentinos no querían dar cara Por último, dijeron que ellos no podían participar Por orden superior No pudieron conseguir los pasaportes Que se requería para que puedan ingresar Al lugar donde estaban los misiles ¿Qué pasaportes eran esos? Tenían que ser pasaporte peruanos Los militares argentinos Iban a hacerse pasar por ciudadanos peruanos Con la finalidad de estar seguros De lo que estaban comprando Y que no podían aparecer Con su nacionalidad original Por el embargo impuesto Decidieron suplantar nombres Y países de origen Madre de Dios Me dijeron No podemos asistir Así que Vas a tener que ir solo Sarabia tenía motivos Para estar nervioso Después de pensar 100 veces Aceptó ir solo a la inspección Pues era la corte final Claro No nos dejaban entrar Aún hoy Que de esa operación Dependía el éxito de la guerra El contacto con los proveedores Parecía una escena arrancada De una película sobre la mafia Me citaron en una En un punto de París La portada de Bugherat Que es una de las Puntos muy conocidos en París Yo estaba en la calle Esperando que pasen ellos Y aparecieron Ahí es donde me dijeron Que me pusieran mi venda Y partimos Yo supongo que era hacia el sur Porque siempre Manda huevos Manda huevos En la tarde Vaya misión Pero claro Argentina necesitaba Estos misiles Para frenar La guerra es así Entonces La tensión Entró en escena Los franceses Se obligaron profundamente A hacer prueba alguna Eso iba a tomar Demasiado tiempo Le dijeron Pues se tenía que hacer Con varios técnicos Sarabia estaba solo Y para colmo Los franceses No confiaban En que el oficial peruano Pudiera manejar Dichos bancos de prueba Decidieron limitarse A ejecutar El trámite burocrático Observar los misiles Contarlos Y punto Firmé el documento Y sobreentregué Al proveedor La operación Se tornaba cada vez Más complicada Para el agente peruano Tras la inspección De Fins Establishment La empresa vendedora De los misiles Cambió la regla Los pillaron O algo No creo No sé Vamos a ver No cuando los misiles Llegaran a Lima Sino al momento mismo Del embarque Sarabia Quien asegura Que el dinero Iba a ser transferido De banco a banco Había cumplido Con su misión específica Y dejó el resto A los argentinos Que aún encubiertos Se encontraban En Francia Ya comuniqué yo Aquí a Washington Que la misión Estaba cumplida Y recibí órdenes De regresarme Inmediatamente Una vez culminada Su labor en Francia El coronel Osvaldo Sarabia Retornó a Washington Aquí le dio Un informe Pormenorizado A su jefe En ese entonces El general José Espinosa Ambos Pensaron Que la historia Había culminado De que la operación Se había realizado Con éxito Sin embargo Para ambos La historia Cambiaría En la segunda parte De este reportaje El desenlace O sea primero Éxito Y la suerte Que corrieron A partir de entonces Los oficiales peruanos Que se jugaron El pellejo En ella De momento Todo bien ¿No? La misión Hostias Una compra triangulada De misiles Para Argentina Durante la guerra De las Malvinas A través del gobierno Peruano Una increíble historia Hasta hoy Ultrasecreta Contada Por sus protagonistas Que 27 años después Piden justicia ¿En serio? Hostia A ver Vamos a ver La segunda parte ¿No? Vamos a ver Cómo acaba esto En la segunda parte Del reportaje De Graciela Villasís Veamos Qué pasó Con las dos personas Que intervinieron En la fallida compra De Exocet A favor de la Argentina ¿Fallida compra? Carlos Castro A los pocos días Recibí un Telefonero Por el que me Decían a mí De que Qué había pasado Con los misiles Yo le contesté Al subdirector De economía De que yo No tenía nada Que ver Me pidió Que tenía que viajar Urgentemente Que me presentara Al comandante general A explicar Esa era parte De la historia Que comienza A hacerse triste Para nosotros Porque Los misiles No llegaron Los misiles Nunca fueron embarcados A Lima De finza Exigía el pago Restante Que ascendía A dos millones Cuatrocientos mil dólares Antes de mandar Los misiles Y los argentinos En sus trece Querían primero Que el material Llegara a Lima El desacuerdo Entre las partes Terminó por aplastar Al Perú Que estaba en medio Y más precisamente A los oficiales Que ayudaron En la operación secreta Lo lamentable De esto Es que La superioridad En Lima Nos echó la culpa Tanto a Sarabia Como a quien En este momento Les está hablando De que nosotros Éramos los responsables De la estafa Era una estafa A ojos vistas Porque Los misiles Nunca se embarcaron Para entonces Argentina Ya se había rendido Ante el poderío inglés Y contando Más de 700 Muertos En sus filas Las Malvinas Volvían a estar Bajo el mando británico El interés Por los exos Obviamente Se diluyó Con este documento Se devolvió Argentina La parte del dinero Que no fue invertido Y que era materia De controversia Tras la frustrada Operación Vinieron las tristes Secuelas Para los peruanos El general José Espinosa Y el coronel Osvaldo Sarabia Pasaron al retiro Ese mismo año Pasaron unos cuantos meses Y yo recibo Una llamada Por la cual Me ordenaban De que le comunicara A Sarabia Que su pase al retiro Había quedado Sin efecto Lo cual es Inconstitucional Por no llamarlo Abusivo De pronto Después de 30 años De servicio Sarabia pasaba De ser un oficial De confianza A quien encomendaban Misiones secretas A ser prácticamente Un apestado De quien empezaba A decirse Que se había quedado Con el dinero De la operación fallida Por eso Decidió establecerse En Washington Y no regresar Era muy factible Que yo Si regresaba Para tapar Todas estas Muestras de ineficacia Y estas muestras De incompetencia Me hubieran puesto Algo pasó ahí Los americanos Quizá No sé Esos misiles No llegaron nunca Los estadounidenses Los de América del Norte Creo así Había abandonado El servicio Porque no cumplí La orden De presentarme En Lima Me enjuiciaron Por abandono De destino Y por desobediencia Me sometieron Me sometieron A un consejo De investigación Primero Todo fraudulento Todo fraguado Y no pararon Hasta ponerlo En el consejo De justicia militar Para que me Enjuicien Y supongo Que lo que querían Es que yo vaya A la cárcel ¿Lo sentenciaron En el consejo Supremo De justicia militar? No Yo quedé Sobreseído Sarabia Increíblemente Fuego de baja Por medida disciplinaria Estados Unidos Para mí Que sonrió algo ¿Verdad? Seguramente Y dijo ¿Para qué quiere Perú? Aquí vamos a meterle mano A esto Claro Mi madre no tuvo acceso A la atención médica Que necesitaba En un momento De emergencia Esa atención médica Fue negada Por el hospital De la fuerza aérea Simplemente Porque yo había No tenía derecho Había perdido Mis derechos No se le niega A la atención médica Ni a un Delincuente Ya tío Eso es verdad Pero lo hicieron Con mi madre Caramba Pero Washington No resultó Nada beneficioso Para Sarabia El ex Espada de honor De la FAP Terminó por trabajar En un grifo Podando árboles Y limpiando jardines Hace unos años Inició un proceso Judicial en el Perú Para reclamar Por lo que considera Una injusticia Es muy fuerte ¿Esto? Es muy fuerte Por medida disciplinaria La respuesta En los tribunales Sin embargo Fue que el caso Ya había prescrito Y que no había Nada que reclamar Estos hechos Que afectan Los derechos humanos Como es la dignidad La honorabilidad De las personas No prescribe Por esta razón Llevo ahora el caso A la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Pobre fillo También para él Se empezaba De haber filtrado Información confidencial A la revista Caretas Que publicó Un artículo Sobre esta historia En 1986 Los militares De entonces Aseguraban Que se había puesto En riesgo No solo La seguridad De Perú Y Argentina Sino también La de toda Sudamérica El caso, por supuesto, fue sobrecedido por falta de pruebas. La FAP no pudo presentar una sola evidencia seria. Cuarto Poder intentó recoger la versión de la FAP sobre este caso, pero solo se limitaron a informar que entre sus archivos no había nada de esta operación secreta. Dos carreras militares rotas, dos honras maltratadas en medio de una historia bélica hasta hoy secreta. La participación peruana en las Malvinas parecía un mito contado solo dentro de los círculos militares. Pero hoy, gracias a estos dos reveladores testimonios, sabemos una verdad innegable. ¡Guau! ¿Qué te ha parecido? O sea, fue una operación fallida. En este reportaje, el caso fue visto hace muchos años, fue revelado en el año 86 por la revista Caretas. Pero lo novedoso es que los protagonistas nunca se habían atrevido a hablar. Han pasado 27 años y ellos sienten que verdaderamente han sido víctimas de un sistema. Un sistema que los mandó a hacer algo, que les ordenó ser piezas de un complicado tablero de ajedrez. Y que luego no solo los abandonó, sino que los maltrató. Y en realidad, la actualidad de esta historia radica no solo en lo interesante que es, sino en preguntarnos cuántas veces miembros de las Fuerzas Armadas terminan siendo peones utilizados y maltratados por superiores que después no dan la cara. Adicionalmente, creo en este notable reportaje de Carlos Castro, se plantea un tema que es fundamental para nuestro país y que tiene que ver con la cultura del secreto que durante tantos años nos ha gobernado. Y es el tema de la desclasificación de las informaciones confidenciales o secretas, cosa que se hace constantemente en los Estados Unidos. Pasado un periodo de tiempo de 10, 15, 20 años, el que sea conveniente, las informaciones secretas se revelan y así se conocen algunos elementos que sirven para que un país maneje su pasado como es debido. En el Perú no tenemos eso, por lo menos no tenemos una ley que funcione eficazmente. Y este tipo de casos deberían conocerse. Han pasado 27 años y es gracias a un reportaje periodístico que se conocen. Debería haber una política de Estado que buscara la transparencia. Hacemos una pausa, regresamos con más en cuarto cuadrado. Vale, vale, vale. Bueno, chavales, no nos vamos a enrollar mucho más con el tema. Básicamente, aquí hemos visto dos víctimas que intentaron ayudar, dos personas que intentaron ayudar y por el camino, supongo que los superiores o los que están arriba del todo, pues salieron beneficiados del tema y como consecuencia, Argentina no pudo obtener los 12 misiles Exoset que estaban esperando. Pero bueno, no nos enrollamos más, ya sabéis, si os suscribís todos y apoyáis este vídeo con una manita arriba, traeremos el vídeo de las hinchadas. Espero que os haya gustado y si todavía no habíais visto este vídeo, pues al menos que os haya resultado interesante. Y nada, guapos, esperemos que estéis muy, pero que muy, pero que muy, pero igual Manuel. Y ya sabéis que si todo va bien, nos vemos en el próximo vídeo. Bye, 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 bye. Bye.